Arrancamos un nuevo fuera de foco en televisión hay espacio para un poco de humor amarillo y yo apoyé mucho a este gobierno pero la verdad es que hacen todo al revés eso está mal yo no dije nada yo sé qué opinas lo que pasa es que me asusté cuando vino tan amarilla de a poquito a Mirta lo único que le va quedando de amarillo es la ropa la primera pregunta siempre es importante Díselo, ¿cómo va? Bien, Jorge, gracias por la invitación No, por favor ¿Por qué sos peronista? Es un poco como el origen de todos los males, ¿no? Nos encontramos el próximo Fuera de Foco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!